¿Qué está pasando con Bitcoin hoy? Es la pregunta que todas las mañanas antes de despertar y comer nuestro cereal nos hacemos ¿Será que esta divergencia que está sucediendo por aquí va a traer el precio del Bitcoin hacia abajo? Si quieren saber estas respuestas con 100% certeza o con 0% certeza, quédense para este video Bienvenidos al Bitcoin Channel donde somos los toros del Bitcoin Vamos a entrar en el análisis de hoy y es que esto se los quería explicar en el video de ayer Pero realmente se me olvidó completamente con tanto que me puse a hablar que sí, que los molletes, que las enchiladas y todo esto Se me olvidó ver las divergencias que estamos viendo en estos puntos que considero que son importantes tomarlas en cuenta Claro que como he dicho en otros análisis de otros días anteriormente, hace muchas muchas décadas Resulta ser que considero que las divergencias son importantes pero no son definitivas Porque una divergencia se puede romper siempre y cuando esta tendencia en la divergencia valga la redundancia se rompa Por ejemplo, si estamos aquí y luego empezamos a marcar altos más altos El precio del Bitcoin se dispara tanto aquí para arriba Que empecemos a marcar altos más altos en el RSI En el índice de la fuerza relativa Y en las demás divergencias que vamos a ver y empezamos a retomar nuevamente la misma tendencia en la acción de precio que en los indicadores Entonces esto hace que esta divergencia ya no sea válida y continuamos nuestro rumbo Porque como les comentaba también en algunos videos atrás Miren esta divergencia tan asquerosa que tuvimos durante todo el año Todos felices, todos alegres Y la divergencia nos tomó básicamente 122 días para que tomara efecto Entonces una divergencia sí es válida y al final tomó efecto Pero puede tomar tiempo para que esta divergencia se haga presente En la vida, en la familia y demás Entonces, tomando esa nota en cuenta Esta divergencia no significa que se vaya a cumplir Pero es de ponerle ojo porque tenemos divergencias por todos lados Así que quiero que miremos Bueno, no por todos lados Pero les voy a enseñar algunos indicadores que tenemos por aquí ¿Dónde estás? El MacLean, el MacNovement Aquí está Bueno, primeramente la divergencia en el RSI Esta me imagino que ya sus abuelitas ya los llamó para decirles que tenemos divergencia en el RSI Básicamente aquí miramos este alto Vamos a ponerlo así como nuestro amigo José Luis me enseñó para que se viera más fácil Que es un muy buen tip Miramos aquí un alto, altos más altos y altos más altos Básicamente una tendencia alcista Del libro, de folleto, de universidad Y aquí miramos un alto, un alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo ¿Qué es esto? Divergencia Ok Y luego miramos aquí también en el MACD En el McNugget Vamos a moverlo para arriba para que se pueda apreciar mejor la situación Un McNugget para arriba Y entonces miramos aquí que tenemos la misma historia Aquí tenemos un alto Aquí tenemos más que todo en el histograma Quiero que nos fijemos en el histograma Las barras que están aquí abajo Entonces tenemos aquí un alto Bajo más alto Bajo más alto Bajo más alto Perdón, alto más bajo Era la cosa Todo lo que dije era alto más bajo Entonces divergencia por todos lados Y finalmente en nuestro indicador Aquí del price volume trend De nuestra tendencia del precio del volumen Algo así Sería en español Miramos aquí que tenemos también alto Bajo más alto Alto más bajo Perdón Y alto más bajo Por lo cual miro aquí una tendencia Que va marcando como que quiere bajar Y empezar a pasarse al área roja Que es cuando empezamos a vender y vender y vender Por ejemplo Quiero que miremos en el pasado Miramos aquí también la divergencia Alto, alto, alto Y miramos como aquí en nuestro volumen Tenemos también divergencias Hasta que finalmente todo se fue por el caño Por el retrete y por el excusado Así que esas son las divergencias Que tenemos en estos momentos Como les digo No necesariamente se tienen que cumplir Pero esto nos puede traer momentáneamente A tener una corrección Que creo que es muy saludable En estos puntos Básicamente considero que debe haber Una pequeña corrección No necesariamente grande Pero para continuar hacia arriba Necesitamos encontrar soporte Para poder continuar nuestra vida De como se llaman De astronautas Yéndonos hacia la luna Entonces sería precioso Ver soporte Antes de continuar subiendo Porque estamos un tantito Sobre extendidos Entonces básicamente Eso es lo que estoy viendo En estos momentos Tengamos cuidado con la divergencia Básicamente necesitamos Una corrección saludable Para continuar marcando Altos más altos Y bajos más altos Y es que eso es lo que va a suceder Y tenemos que ver mucho La acción de precio Porque estamos en momentos Muy importantes Como les comentaba Estamos jugueteando Con la media móvil De 200 días La media móvil simple No son estas que tenemos Por aquí Y por lo cual Tenemos que estar Muy muy atentos En los próximos días Próximas semanas Que es lo que va a ser El Bitcoin Así que muchas gracias Por haber visto este video Nos miramos en la próxima ¡Suscríbete al canal!